El presidente, el tesorero, al que pone la firma y al que pone las lucas. El presidente, el tesorero, al que pone la firma y al que pone la firma y al que pone la firma. El presidente, el tesorero, al que pone la firma y al que pone la firma y al que pone la firma y al que pone la firma. El tesorero, al que pone la firma y al que pone la firma y al que pone la firma y al que pone la firma. El tesorero, al que pone la firma y al que pone la firma y al que pone la firma y al que pone la firma. El tesorero, al que pone la firma y al que pone la firma y al que pone la firma y al que pone la firma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco. Antes de volar. Yo nunca te había volado. Ah, sí. Primero. Esperando que todos pasemos la policía nomás que nos lo dejen acá. Bueno, ahora estamos esperando que nos den la respuesta de que llevamos a Ricardo, y el niño que invitamos del colegio. Y estaba una hora después de nuestro vuelo, entonces ahora estábamos haciendo las gestiones para aquí. Nos pudieron adelantar el vuelo de él y se puede ir para nosotros. Aerofuerte Internacional Jorge Chávez. en la entrada para el metro, por el supermercado metro, ahí nos distorsionamos, porque si no, no vamos a avanzar nada en el arco. ¡Qué pasa, ¡Qué pasa, ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Gracias por ver! 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 ¡Es la mauro para probar! ¡Inpensable para ceviche! Una de las primeras preparaciones que nos tocó probar es la leche de tigre y con mucho ají, porque si se trata de comida peruana, el ají es la estrella de todas sus comidas. Otra de las preparaciones que nos tocará hacer será el tiradito Nikkei de un pescado llamado Bonito. La clase va desde filetear un pescado hasta hacer la salsa que irá acompañando este singular plato. El rocoto. Por un estatuto interno de la dirección de Le Cordon Bleu, no pudimos grabar ninguna de las recetas en detalle, pero tuvimos acceso a grabar las experiencias de los cocineros en sus aulas. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un tiradito estilo Nikkei con rocoto. Otro de los platos que prepararemos será maquis en fusión Nikkei. El dedo gordo atrás y las otras manos agarran el relleno. Y ahora, a poner en práctica lo que se aprendió. Aquí poniendo en práctica lo que diseñó el chef. ¡Gracias! 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 Hemos cumplido con la primera clase y la verdad que creo que hemos tenido muy buenos resultados. La verdad que Ricardo hoy aprendió, está bien contento con la clase y vamos a esperar la siguiente. Bien, entretenido, productiva, bien. ¡Contento, sea contento! Estamos disfrutando del paisaje en este ratito de descanso que nos dieron. Bonito, bonito lugar. ¡Gracias! Si comparamos la gastronomía peruana con la chilena, hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Perú fue siempre el centro del continente, entonces todo se desarrolló ahí. Inclusive cuando llega la migración española, traen todas sus costumbres, sobre todo costumbres árabes, y todo se desarrolla en Perú. Y así ha ido surgiendo muchísimos locales en Lima, muchísimas carretillas, ahora podemos hablar de dónde se come el mejor pan con chorizo de carretilla en Lima, dónde comes el mejor ceviche de carretilla. Entonces, ha tomado muchísima importancia la cocina peruana, desde una carretilla hasta un restaurante top. No vamos a entrar en discusiones sobre el disco porque ya eso está en más, ¿no? Pero igual vayan y pruebenlo para que vean, en todo caso para que vean la diferencia, prueben nuestro pisco puro aquí. No son distintos. No son distintos, ¿no? No son distintos. Claro, son distintos, al final este, igual el pisco es peruano. Pero son distintos, son distintos. Vamos a hacer un soufflé de quinoa, que va a ser la guarnición de un chanchito, que lo vamos a hacer marinado con ají panca. ¿Ya conocen el ají panca? Sí. Un ají rojo seco, que previamente lo hemos hidratado, lo hemos servido un ratito, para que se ablande, ¿no? Para que se hidrate y lo hemos molido. Ya la pastita de panca la tienen ustedes en su sitio. Bueno, qué bien, eso es lo que voy a hacer es el toro. Cuál es tu chancho? No, tu chancho es... Es cuento. ¿Los patrones? Ahí estamos. Lo he visto el guino. Vamos a hacer un aderezo para el lomito. Rocoto reducido tres veces, fresa, sal, pimienta, un toque de lima, un poquitito de jugo de lima. Bien, aquí estamos en la segunda clase del día, preparando un cerdito, preparando unos bastones de pollo, con el chef Javier Panto, no me acuerdo el apellido, pero bien, buena experiencia. Si quieren esa salsita la reducen también, para que tengan dos salsas distintas. Todo bien, súper bien. El mejor equipo con Willy, compadre. El mejor mayonesero de la noche, mi compadre Willy. Desde acá, desde Perú, de Cordon Bleu, para todos ustedes, recomiendo. Este plato lo modificamos un poquito, a partir de la receta que nos dio el chef. De partir de la mermelada de Rocoto le agregamos un poquito de vinagre blanco, para darle un toque de vinagre que sienta muy bien con el cerdo. Que no era parte de la receta, y también lo saborizamos con romero. Para el pan de campo, hicimos la reducción con lo que asamos el cerdo, esa reducción se la picamos al pan. Y también queda un pan de campo, otorgado por Cordon Bleu, para nosotros los chefs de San Antonio. Y bueno, en el segundo plato, lo mismo, la mayonesa la especiamos un poco con ajo, le agregamos unos toques de aceite de oliva, los cuales sentaron súper bien con la crocancia del pollo, gracias a la falta de... no tuvo mucha cocción. La salsa, la mermelada de Rocoto, reducida, fresa y... Es un soufflé de quinoa. Salud, San Antonio, un puerto sabroso. Salud, vamos. Salud, lo mismo. Salud, vamos aee. Era muy sabroso. No. ¡Gracias! ¡Gracias! El primer día fue agotador pero enriquecedor en Lima Vamos a nuestro segundo día de clases, a Le Gordon Blake Hoy día vamos a cocinar dos recetas, choros a la chalaca, que es lo que están haciendo ahí al fondo y un salteado que combina técnicas orientales Vamos a freír un filete de pescado, como lo están haciendo allá y encima vamos a poner un saltadito de verduras y es puesto que estamos curando el wok, poniéndole sal primero y moviendo todo para limpiar el wok y pueda regalar todo eso Como ya lo dijo el chef Hashimi, prepararemos dos platos, choros a la chalaca y una corvina a la chorrillana Estamos sudando una verdurita para poder hacer el mirfoix de mariscos ¡Gracias! 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 Quiero dar las gracias a todas aquellas esposas e hijos que en este momento están en Chile nosotros acá tratando de verarnos, aprendiendo y capacitándonos por un futuro mejor ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Un poquito de fumen. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Mastor. Gracias. Y nada. Disito. Choro a las chalacas. ¿Por qué a las chalacas? A los chalacos, a los de Callao le dicen chalaco. Perfecto. Choro a las chalacas porque a los del sector del Puerto de Callao le dicen chalaco. Lo hizo mi esposa con mucho cariño para ti, con la bandera Mapuche, compañero, que nos simboliza como un pueblo autóctono de Chile, un regalo para ti, hermano, con todo cariño de parte de los chefs del bar. El chef Gachimi ya era conocido por los chefs del mar en una feria internacional que se hizo en Santiago de Chile. Es por eso el vínculo de amistad con nuestros cocineros. Ahora prepararemos una corvina la chorrillana. Su base es pescado y un acompañamiento de saltado de verduras con distintos ingredientes que darán un sabor inimaginable. Tiene el pescado que va a esta escritura profunda y tenemos un salteado que es influencia china. Gracias. 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 Cuesta la cáscara. Es raro el sabor pero… Pero muy rico. Es diferente hoy. Es diferente. Estamos listos a ingresar al próximo taller, cuarto taller ya de esta capacitación. Tenemos dos preparaciones hoy día, un rol de causa y trucha ahumada, y después tenemos un cerdo en salsa de mollete. Lo que vamos a hacer es de trucha ahumada, con una gama de espinacas, y luego vamos a hacer una causa de una papa amarilla, y ya un toquecito picante de cebolla, muy rico. Gracias por ver el video. 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 Bueno, hoy se cumple el cuarto día de clases. Y con muchas ganas vamos y nos dirigimos al Lecourt d'Emblée. Bueno, una vez más aquí en Lecourt d'Emblée. Con un nuevo profesor. Hoy en la primera clase de la mañana. Haremos un quinoto al azafrán con pulpo salteado. Es como un risotto de los de quinoa. Y tagliateles en salsa de aji amarillo con langostinos. El grano no se abra tan rápido. Y queda al verde. Que pasa caso? Que vino la prima! Odezأ. Odezbo. Nada más es el cardíac Glidea. Todo el curso necesarios. Respetable. Esa cena es fácil de agregar el color mini. Una vez más, diamante. Con un candy en el הצ, y la vieja. Y ahora lleves muy profondo. Dice ese café dentro delancio delante. ¡Dic impossible! ¡Gracias! Luego de haber terminado la cuarta clase tuvimos un break Donde se nos dio el tiempo suficiente para visitar el centro de Lima La plaza de armas y todo el casco histórico de esta gran capital ¡Suscríbete al canal! Estamos acá en la plaza de justicia Al costado de allá podemos ver el edificio, el palacio de gobierno La gran catedral de Lima Bien bonita Este es un punto neurálgico del turismo que se vive acá en Lima Y bueno, es muy bonito Hay muchos turistas Vamos a buscar el mejor Pisco Sour del Perú Vamos a buscar el mejor Pisco Sour del Perú En el Hotel Bolívar, una tradición acá en lo que es Sour y Pisco Muy antiguo, vamos a hacer las preguntas correspondientes acá a los encargados Permiso Vamos a buscar el mejor Pisco Sour del Perú Para empezar queremos cuatro Pisco Sour Tenemos pequeño, en plástico, catedral ¿Catedral? Catedral tiene que ser cierto ¿Cuál es el más típico? ¿Cuál es el más típico? El catedral ¿Vamos por un catedral? ¿Vamos por un catedral? ¿Y el más típico? ¿Y el más típico? José, ¿Usted? Lo mismo Sour, catedral Catedral ¿Por qué? Muchas gracias Perfecto Otra cosa Nada que decir ¡Salud, hola! Maravilloso Muy bueno Y uno de los típicos de cola corta, dijo el hombre ¡Salud, hola! ¡Salud, hola! ¿Este es el mismo que jugamos en la clase, parece? Es el mismo que jugamos en la clase, ¿no? Es el mismo que jugamos en la clase, ¿no? Nos preocupamos, mira A mí lo que me gusta de los piqueos peruanos Es que todos tienen una salsita Mira, cuatro días Recorriendo todo Lima Buscando un buen Sour Hasta que por fin pudimos dar Con este lugar que es un clásico En Lima Y de verdad vale la pena venir a probar El Sour del Bolivarcido ¡Salud! ¡No! ¡Jajajaja! El camontito dulce Y los chips Pero de carrito ¡Prube! ¡Prube! Mmm! Mucho crocante o no? Sí Pruebelo ahora Adiante En un oficio clásico de cualquier plaza del mundo He pasado por muchos alcaldes Soy amigo de muchos alcaldes Y soy amigo de muchos presidentes del Perú ¿Sí? Sí Conozco mucho la política ¿Lo vienen a visitar? Sí, acá vienen al Hotel Bolívar ¿Sí? Al Hotel Bolívar es el amuleto Es donde hacen ellos cierre campaña No te voy a preguntar a qué vienen al Hotel Bolívar Para tomar pisco sauer, ¿no? No, no, a hacer campaña A hablar para la prensa a nivel mundial Y una cábala Cábala, 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 Cábala El hotel más grande de Perú Cábala El primer hotel peruano Sí, acá Cábala Sí, historia De la historia de San Martín y Bolívar Y el Tito Ságuar es de los dioses De los dioses Ya vámonos ¿Cuántos? 15 soles ¿Vamos? 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 Ya de vuelta en el Cordon Bleu Un nuevo profesor Ahora con un plato llamado Pulpo emparrillado En salsa de miso Y ajipanca Y un cabrito al vino tinto Con picante de payares fresco Ahora Una vez que lo ha frotado Para aflojarlo Ahora lo calientas Y vas a sentir en un momento determinado Que el asal crepita Se hace un Ese Y ahí lo sacas Y le echas aceite Si lo sacas Si lo pones acá en frío Terminá la sazón y fuera Bueno ya sabes que hacer si quieres que se pique algo De agua ¿Verdad? Bien sencillo 200 gramos Se fue y la va a ir haciendo cada vez O cada semana va haciendo más ¿Verdad? 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 El perejil Todas las ramas del perejil tienen 3 ramas 1 2 3 Tiene la principal Y los accesorios Entonces las alinean así Y hacen el pecho Y esto es 3 ramas Ligeramente tierno ¿Ya? Luego que salimos de clase nos dirigimos a un bar típico Un bar tipo chicha Nos explica un poco de qué se trata su dueño El bar tiene un concepto chicha que es la música popular y el arte popular de Lima La idea nació porque la comida de Carretí es muy popular en Lima pero no hay lugares donde uno la pueda encontrar acá en estos lugares céntricos de Miraflores La comida chicha es sobre todo de los lugares de afuera de Lima Va yendo muy bien, ya tenemos 4 años El bar paraíno todos los días Somos como el bar más céntrico de Lima Y uno de los más famosos La música chicha es como la cumbia Y escuchamos cumbia latinoamericana y cumbia nueva como la de Chico Espungido de Chile Una de las cosas que hacemos en la molentería es tratar de ser el mejor bar de Lima Ahora trabajamos con David Romero que trabajó con Virgilio Martínez del restaurante central desde los inicios Ahora le hemos jalado a David Romero que es uno de los mejores barmans de Lima Para que haga de la coctelería, de la molentería un poco más evolucionada, más contemporánea Fui a mixtura y quería hacer cocteles con los cítricos Entonces al encontrarme con esos cítricos empezó pues un poquito el tema de las pruebas Vendría a ser un cilantro pero celuático La idea es que la hierba se encuentre justo con la misma cañita Uno va tomando la bebida y toda la nariz de la hierba va a entrar y hace que era como un sabor adicional Justo con el limón con mucho más razón Suavecito, muy rico, pero aquí el ají empieza a correr Mira, empieza el ají para abajo ¿Qué tal Juan? Hola, cabrón, loco Tiene un picante, ¿de locura? Es el de charapita Vamos en búsqueda de nuevos aromas, de nuevos insumos, frutos, hierbas, especies, cosas nuevas Todo el tiempo, todo el tiempo Yo a veces lo llamo un arte Y si no ves compasión, pues mejor no lo hagas En el tema del rubro de bebidas, en este caso, muchos sommeliers, colegas, amigos Sabemos que San Antonio, bueno, el tema del vino está muy cerca al mar Y que había muy pocas bodegas, ahora hay un poco de más, solamente había dos bodegas, Matetic y Amaina, que eran los más conocidos Pero es un buen referente, yo cuando he probado los vinos me quedo impresionado Porque no solamente es Casablanca, Cacolchá o Cacacobal, sino que San Antonio, Leda, es un valle maravilloso, muy cerca al mar Es influencia marina, le da un toque a los vinos blancos y algunos vinos de ciclo vegetativo un poco más cortos, ¿no? En este caso, la cina, como le digo, es buenísima, es buenísima Lo que pasa es que todo el mundo que viene a grabar acá, a la limantería, no puede irse si no tomamos ese concepto Este suri se alimenta justo de la corteza de un árbol Y este árbol tiene mucho aceite Al final el suri simplemente sabe a mantequilla Va a hacer que el alcohol del pisco no sea tan agresivo y tan fuerte Como que te va a crear una película en la lengua para que el pisco sea mucho más sutil y más suave ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Losos! ¡越os! ¡Bien! ¡Ahh!! ... de la secta de la vida ¡Vamos! Es un aceite de oliva, así como muy parecido, no tan, no tan, no tan, pero es como, no sé, es como el aceite del gusano de Teo, se alimenta de una corteza de un árbol, después el macerado que acompañó esto lo coronó y es una muy linda experiencia. Es como una mayonesa, o sea, una mantequilla. Lo bueno es que el gusano vive bajo tierra, ahora los chicos de acá lo tienen en rocoto y también a veces le dan coco, así que está muy bueno. Alejandra, de San Antonio, estoy estudiando en el Cordon Bleu. No, muy buena, me ha gustado mucho Lima, la gente es muy simpática, la comida es exquisita, no, nada que decir, muy buena. Aunque quizás podría haber sido mejor estudiar en Santiago, no es lo mismo estar en otro país, conocer una cultura diferente en donde la comida es muy buena, los productos son distintos, podemos sacar ideas que en Chile no existen y en realidad el Cordon Bleu es un instituto que es reconocido internacionalmente, entonces creo que no había donde perderse. Bueno, me parece espectacular que estén aprendiendo cosas distintas, que saquen lo mejor de lo que puedan conocer todos estos días y que lo repliquen allá en San Antonio, que hace falta cosas nuevas, ideas distintas, para que la gente conozca nuevas culturas, la cultura de la comida, que es muy rica en toda Latinoamérica, sobre todo aquí en Perú. y creo que los chiquillos lo están pasando súper bien y además están aprendiendo un montón. Estamos listos. Falta poco, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Juanito! Yo lo hice. ¡Bien, no puedo! Necesito que haga este, ¿eh? Alumnos nuestros, acá en la Escuela de Suquería. A Les Cordombré que nos han atendido de manera muy cordial. De verdad, nos hemos sentido... No como en casa, porque estamos de mero a la familia. Pero en lo demás, en verdad, nos han hecho sentir muy, muy raros. Así que también se agradece la hostilidad. ¡Qué gusto! Las expectativas de ustedes estén colmadas en la medida de todo lo que han podido... No creo aprender, sino experimentar. ¡Experimentar! ¡Claro! Bueno, ha sido una muy bonita experiencia. Ha sido una sermana hermosa compartiendo con los chefs. Quería darle las gracias a la agrupación por darme la oportunidad de estar acá. Y... ¿qué es? Sí, la verdad que es una experiencia muy bonita. Muy gratificante para mí como Patricio Riquelme y presidente de la agrupación. Creemos que nos vamos satisfechos y contentos con el resultado logrado. Y... felices, pues. Esto es lo que aprendimos esta semana. Estaba más que claro que lo llevamos para San Antónimo, a nuestro puerto. Y poder reflejarle esto en un futuro a los mismos niños del Colegio Cartagena... ...que hoy día estuvimos y esta semana compartiendo con Ricardo. Y la verdad que creemos que fue un súper aporte también para nosotros. Y poder demostrarle a él y enseñarle que la gastronomía es más que cocinaria... ...en un sartén, porque la gastronomía de amor y con sacrificio... ...como el que nosotros hicimos, pudimos llegar esta semana y estar acá en Lima... ...disfrutando de lo que más nos gusta, pues, que es comer, disfrutar... ...compartimos como amigos, así que muy contentos por esto. Y ahora se viene Mixtura, donde vamos a ir como agrupación... ...a representar a nuestro puerto, a nuestro Chile... ...y a degustar, pues, a disfrutar de esta linda feria. Bueno, para mí ha sido gratificante. Más que para ellos, porque yo sin ser cocinero... ...he sentido los verdaderos sabores de una comida. Y es respetable todo lo que ellos hacen. Y es respetable cuando se esfuerzan por lograr un sabor. Así que, hay que respetar a aquellos cocineros de nuestra provincia... ...y en el otro Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!